Buenas tardes, qué bueno que están en sintonía, soy Karen Cuevas con un boletín de noticias 23. El Servicio Nacional de Salud garantizó que los principales hospitales públicos del país están abastecidos para dar respuesta a las eventualidades que puedan producirse durante la Semana Santa. Channel Rosa, director del SNS, dijo que desde PROMESE fueron entregados materiales, insumos y medicamentos necesarios. Ya PROMESE abasteció nuestros hospitales atendiendo a la demanda que nosotros esperamos que se produzca en medicamentos y material gastable, es decir, que en ese sentido el Servicio Público de Salud está ya listo para recibir y ojalá que sea mucho menos que otros años anteriores la persona que reciban en los hospitales. El director del Servicio de Salud dijo además que fue reforzada la seguridad en los hospitales. En una hora volvemos con más información. Usted continúa en sintonía con Telefuturo. ¡Gracias!